No muchos saben que hace casi 20 años denunciaste a policías corruptos de la Provincia de Buenos Aires. En tiempos en los cuales denunciar a la policía no solo era difícil, sino que era bastante peligroso. Nada, esta va a ser la casa de Nahuel Suárez. Hola. Ya sé que me tienen que revisar. Está bien, la credición nada más. Los tres policías que habían soltado a los dos narcos a cambio de 6.000 pesos quedaron presos ahí mismo. Pero como dijo el comisario, la mano del preso es larga. Y entonces comenzaron las amenazas, los seguimientos. Cuatro años de calvario para el cabo Nahuel Suárez. ¿Cómo haces para salir? Con la gente de prefectura. Ahora, por ejemplo, salimos y ¿qué pasa? Nos van a seguir. Y después de las amenazas al cabo Nahuel Suárez, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arclanian, echó al comisario Aguirre. El comisario Aguirre, que se lo digo acá por televisión, que lo saqué porque se hizo el sonso con las amenazas que le hicieron al cabo Nahuel Suárez. Yo no quiero, comisario, que salgan los sonso, sino comisario que pongan el pecho y al revés, detengan a quienes amenazaron a un posible testigo fundamental. Un policía, como el caso de Nahuel Suárez, que durante cuatro años sufre la persecución y las amenazas, porque se animó a denunciar cómo la policía liberaba a un narcotraficante que le había detenido. Y se animó después a declarar, por suerte, en el juicio. Y consiguió meter presos a los policías, pero eso no lo dije. Están presos los policías que arreglaron con los narcotraficantes. Que se salva por no ser mi papá y que esto recién empezaba, que era por el vigilante ese que le gustaba denunciar policía. Yo bajo con las manos en alto y con la credencial mía colgada en la mano. Uno de los oficiales sale del grupo, se acerca con la escopeta, siempre apuntándome, me dice que me calle la boca, me levanta la escopeta a la cara y me la carga. Bueno, después del video que subió mi amigo Sasa, el italiano, contando un poco de mi historia, muchos me pidieron que querían saber quién era yo o conocer un poco de mí. Yo soy partidario de no contar mi historia de vida, pero siento como que, nada, ustedes serían parte de una gran familia, donde está bueno que sepan quién es la persona que hace las notas. Quién es el que se mete a la villa, quién habla con narcos, con delincuentes, con policía, con todo esto. ¿Quién soy yo? A ver. Vengo de una familia muy humilde, pero muy humilde, cuando hablamos de humildades, muy humilde. Honesta, pero muy humilde. Somos cuatro hermanos. De pibes se pasaron muchas necesidades. Mi viejo venía de laburar del campo, mi vieja era una mina acomodada, que obviamente la familia no compartió nunca que esté con mi viejo. Eso costó de que, nada, chicos, tuvimos que ser separados muchas veces, peleándola porque no había para dónde estar. Pero bueno, nada, hasta que en un momento nos volvimos a juntar todos, los hermanos, papá, mamá. A mi viejo, la verdad, que mucho no lo veía. Mi viejo era un tipo que laburaba, laburaba todo el día. Le día en una fábrica y después laburaba en la ambulancia. De chico no tengo muchos recuerdos de que mi viejo esté en casa. Sí, mi mamá iba, de acuerdo, los cuatro hermanitos chiquitos, todos agarrados de la pujera de ella, que al médico, que acá, para allá, de acá, para allá. Fui el más liero, sí, sí, fui el más quilombero de todos los hermanos. El que tenían que ir a buscarlo a la calle, el que en la primaria se cagaba a palo todos los días. La isla bolita, porque mi vieja. Y fue pasado el tiempo, el tiempo fue pasando. Y de ahí me toca la colimba, ¿se acuerdan? La conscripción. Hice la colimba, en Morón. Y de ahí cuando salí, salí como que quería ser policía. Yo quería ser policía y yo creía que la policía era la policía. Bueno, fue, hice el curso. A ver, vamos a contarla toda. Para poder empezar a ser policía, en un primer momento algo se llamaba aspirante. Que laburabas en las comisarías, te mandaban a hacer los mandados, te tenías ahí. Después me tocó un momento en mi vida donde matan a un compañero mío. Donde le pegan 11 tiros en la espalda. ¿Qué pasará? Era, no mi compañero, era mi amigo. De hecho, yo esa noche, en un momento él me cambia la labor que estábamos haciendo cada uno. Porque me acuerdo que tenía el aniversario con una mujer y estaba medio tiroteado. Y sale él, sale, escuchamos por la radio el enfrentamiento, vamos a tal lugar que esto que el otro. Y mi compañero tenía 11 tiros en la espalda. De ahí, lo acompañamos hasta el hospital, lo llevamos hasta el hospital. Ya casi sin vida. Y después lo delatorio. Lo delatorio se hizo en la casa. De acuerdo, patente, cosa que uno... Estamos hablando de que pasaron 20 años, ¿eh? No estamos hablando de dos días. De acuerdo cómo preparan un cuerpo, cuando te meten un kilo de algodón por la nariz con un gancho. Y algo que me quedó grabado patente, patente, patente es... El nene, sería un pibito de 6 años, 5 o 6 años, colgado al féretro diciendo, papá, levantate. Papá, levantate, papá, levantate. Hasta ahí entendí que nos íbamos a juntar todos y íbamos a agarrar a lo que habían hecho esto. Con la sorpresa que después nos terminamos encontrando con que parte de lo que hicieron esto, eran por... Se vestían igual que nosotros. Son en el mismo uniforme. Una banda mixta, lo que hoy se llama. Tema, cocaína. Fue a parar una camioneta, pero no había que pararla, se ve. De ahí me acuerdo que empezó... Yo agarré... Saqué un crédito, me acuerdo, en la caja de policía, todo eso. Yo creía que... Creí que estaba haciendo las cosas bien. Llegamos. Llegué. Llegué a saber que la camioneta estaba hundida en el dique de Cascallares. Y cuando me pasan la letra, me dicen, pero mirá que hay gente de los tuyos metido adentro. Que no me importa, volteo a quien sea. Y... Y una noche... Yo sabía que iban a pasar por ese lugar. Que se estaban yendo del país y que iban a pasar por ese lugar en un auto. Esa madrugada... Lo bancamos... Yo entendí que no íbamos a agarrar los tiros. Y... Y no. Lo agarro medio kilo de un medio ladrillo y querían negociar. Entregaban el auto, la falopa, entregaban todo. Lo cual... No hay nada para negociar. Y lo llevo... Lo llevo a una comisaría del 3 de febrero. De ahí... Al rato... Veo que lleva gente... Con una valija. Pero a mí lo que me extrañaba... Yo era... A ver... Lo que me extrañaba era que... Que en vez de ir meterlo en la leonera o en uno de los calabozos individuales... Vi que estaba en la cocina y que el servicio de calle... Le fue a comprar pizza, birra... Entonces no cerraba mucho. Te daba cuenta acá de lo que estaba pasando. Y baja gente con... Me acuerdo con... Con dos valijas. Obviamente la valija... Calculo que no tenía ropa. Y se meten en el servicio de calle. Y de ahí veo como se van... Se van. Se suben los minutos y se fueron lo que yo había tenido. Quiero pedir explicaciones... Dispare de acá vigilantes... Todas las que conocen todo. Y estos videos... Calculo que este video... Va a ser visto por... Por muchos policías y... Y... Algunos están de acuerdo que lo cuente y otros que no. Pero es mi verdad. Sería... Me enojé mucho... Pero mucho. A tal punto que... No pensé en mi familia. Yo me voy a decir... ¿Cómo no pensé en tu familia? No. No pensé en mi familia. Porque si hubiese pensado... O sabido... De todo lo que iba a pasar después... No sé cómo lo hubiese hecho. Yo tenía que... Vengar la sangre de mi compañero. Como sea. Y caiga quien caiga. Ese día me enojo. Me acuerdo que voy a una fiscalía. Denuncio lo que había pasado. Y yo antes ya tenía los datos de los testigos... Y todo lo del procedimiento. Cuando denuncio... La fiscalía lo que hace se ve... Que primero pasa por los testigos... Y yo cuando llego... De vuelta a... A la dependencia... El taquero ya sabía... De que lo había denunciado. Y me decía... ¿Cómo? ¿Quién le avise? Alguien le avisó. Desde la fiscalía... Obviamente alguien le había avisado. Me acuerdo que me apunta con el fierro. Me dijo que no me olvide que... Que la mano del preso es larga. Y yo ya sabía que estaba jugada. Ahí... Ahí empezaba una nueva vida para mí. Allá en la comisaría le encuentran... El medio kilo de falopa... Los siete mil dólares... Los cero ocho un auto... La pistola de mi compañero. Y ahí empezó un calvario. Ahí realmente empezó un calvario en mi vida. Primero entré al sistema de testigos protegidos. De protegidos no tiene nada, te cuento. Y me empezaron a mover con mi familia para todos lados. Yo en primer momento traté de... Mi familia se componía mi... Hoy la madre de mis hijos y mis dos hijos. Muy chiquitos. Yo me acuerdo que tenían que ir... Los nenos iban al jardín con chalecos antibalas, por ejemplo. Y custodiados por la prefectura naval argentina. Mis hijos ni siquiera tienen la posibilidad de... De salir ni a una plaza. ¿Los pibos tampoco vienen a la plaza? No, no, no. No, no. Por una cuestión de seguridad, no. Esto sería... El parque de diversiones de mis hijos. Este es el patio seco. Claro. Claro, este es el patio de mis hijos. El cual tiene sus maquitas, sus juegos. Y la maca adentro. La maca adentro. Me decías que dibujan los custodios. Sí, tienen dibujos... A ver. Estos son todos dibujos de mis hijos. Ponen gente caminando atrás o dentro de la misma familia. En vez de ser los que somos, hay más gente. Y uno le pregunta, ¿y por qué más gente? ¿Quiénes son? Y no saben. Están viviendo algo que ellos no tendrían que vivir. Son muy chiquitos. Ellos, en vez de estar divirtiéndose en una canicita. O saliendo a los cumpleaños de los amigos por el colegio. Tienen que vivir recluidos dentro de esta casa. Cubrí. Traté siempre de cubrir a todo lo que era familia. Hasta que, bueno, estaba claro. Llegaba el juicio oral y público de todo esto. Un día antes de declarar, yo con custodia de la prefectura. Me cruzaban 10 patrulleros, me acuerdo. 10 patrulleros y uno me pone una escopeta en la cabeza, la carga. De ahí me tiran al piso, la custodia mía. Bueno, terminamos todo en cana. Terminamos todo en cana. Y supuestamente era un día sábado, la tardecita. Era dos de la tarde, tres de la tarde, un sábado. Y quisieron escribir, inventar, de que yo estaba con los de prefectura y que íbamos a robar un banco. Sábado a la tardecita. Es decir, teníamos que armar hasta el lunes. ¿Para qué habla? Pero me acuerdo que, claro, me sacan la pistola. Yo tenía dos pistolas encima. A mi custodia le sacan todo el armamento y nos detienen. Pero lo que no me revisaron es que yo, dentro de la media, llevaba un celular. Chiquito, un celular. Entonces lo llamo al juez, porque tenía los números de los jueces con los que iba a hacer el juicio oral al otro día. Por una cuestión de que si me pasaba algo o lo que fuera, tenía acceso directo al juzgado. Lo llamo y me atiende. Mirá cómo será. Doctor Diez Ojeda. Doctor Diez Ojeda era. El juez federal que iba a llevar el juicio. Todo el lunes me le digo que no iba a declarar el otro día. Me dice, ¿por qué no vas a declarar? Digo, porque estoy preso. ¿Cómo que está? ¿Qué me está diciendo? Digo, claro, estoy detenido. Y la custodia tuya, ¿dónde está? Digo, también está detenida. ¿Cómo que está detenida? ¿Dónde estás? Digo, mirá, me sacaron el armamento, me sacaron las cosas y no tengo nada. Decime la comisaría y quedate tranquilo ahí y no hablés, no digas nada. Bueno, ahí agarra y me acuerdo que se armó un revuelo porque cayó juez, fiscal, cayeron todos, pero todos. Claro, no sabían qué inventar, qué iban a decir. ¿Entendés? Si yo era una persona que estaba custodiada y que al otro día debía declarar. Bueno, en sí echaron a todos. Echaron al comisario, al oficial de salud, echaron a todos. De ahí empezó, me fui a trabajar a la Brigada de Investigaciones de San Martín. de la Brigada de Investigaciones de San Martín, me fui a Narcotráfico La Plata. Narcotráfico La Plata, Inteligencia La Plata. Inteligencia La Plata, Dirección General de Investigaciones de La Plata. En un momento viene una persona que era asistente del ministro y me dice que renuncie, que me vaya de la policía, que me pude ver de una buena manera y que iba a estar todo bien. Entonces yo le digo que no, que no quería. Después me encuentro con la sorpresa. No, todavía la sorpresa no es más tarde. De ahí me mandan en castigo, como no me quise ir, y lo filmé, porque el chabón agarre me dice mirá, nosotros con el ministro tenemos mucho poder y si nosotros queremos que vos aparezcas con un tiro en la boca, vas a aparecer y todo va a quedar como que te suicidaste porque no aguantaste la presión. Y yo lo grabé. Y me hicieron una causa federal ahí por filmar a un funcionario sin autorización judicial, el Sarasa. La misma mierda de siempre, ¿entendés? A lo cual quedé sobreseguido de la causa porque yo lo que dije es yo filmé una amenaza, no estoy filmando en el contexto de la vida privada de una persona. Bueno, no importa, a muchos no les interesó, me hicieron la causa, quedé sobreseguido. Al tiempo, me acuerdo que me mandan al centro de reentrenamiento de La Plata y me mandan a limpiar, de limpieza, no se me caía nada. Más allá de que había tenido 1.500 operativos, procedimientos, enfrentamientos, ¿quieren que vas a limpiar? Voy a limpiar. Pero claro, ahí estaba donde realmente era el plan de ellos. que yo estaba ahí limpiando y de repente escucho una detonación, que era un tiro. Cuando veo, dicen que había alguien herido, no había nada, ni camilla, no había ambulancia, no había nada. Sacamos una puerta, la metemos en el sótano y sacamos a mi compañero y tenía un tiro en el pecho. Bueno, para mí era normal, estaba asistiendo un compañero mío, lo que no sabía que por atrás estaban escribiendo de que el atentado lo había hecho yo. Para esto hacen bajar, me acuerdo, a tres policías de la Comisaría de la Proyección, de los otros, los cuales después son policías terminan detenidos por asesinar a un pibe en la nuca, por un tiro en la nuca. Ese día, me acuerdo, me rompen el brazo. Vos van a decir, ¿cómo te rompen el brazo? Sí. Porque querían que yo firme haciéndome cargo de que había querido matar a un policía. Es una locura. Sí, una locura, pero estaba todo dibujado. La idea es que yo vaya detenido a un calabozo y ahí los presos se iban a encargar de hacer justicia para con ellos, para la policía. ¿Sí cómo? Y sí, muchas veces trabajan en conjunto, se sabe. Más, fíjate que estos tres que me rompieron me quebraron el brazo, que eso salió en Telefén en aquel momento, después a los meses terminaron presos por pegarle un tiro en la nuca a un pibito adentro de un patrullero. de esa zafo porque me quebran el brazo y me tienen que sacar con una ambulancia de ahí y con el tiempo el pibe que le pega el tiro sin querer supuestamente fue echado a la policía, condenado que esto que lo otro que dijo se le escapó el disparo una negligencia de él y me contó la verdad, me lo encontré en la calle y hoy la vida hablo con el pibe y me dice que era toda una cama hecha para mí. Hola Nahuel, espero te acuerdes de mí, nos conocimos hace muchos años en el centro de reentrenamiento policial La Plata por haber denunciado una cúpula policial corrupta. Ahí los cursantes pudimos ser testigos de un intento de armarte una causa sobre un accidente que ocurrió ahí en el lugar y en el que vos no tuviste ningún tipo de participación. Ese día también pudimos observar los cursantes que te encerraron en una oficina, te lesionaron, un brazo y luego no se supo más de vos. En esa época que pasaban todas esas cosas todo sabía cuál era el resultado de quedar fuera de una fuerza, quedarse sin trabajo, sin nada, siendo perseguido. Así que bueno, te felicito, te reitero nuevamente que la verdad que tu función se ve día a día que es muy profesional, hablas de lo que sabes, hablas con total ecuanimidad. Así que bueno, te felicito, seguí así y te mando un abrazo. De ahí, claro, ya estaba recontrechada la suerte, me habían hecho dos causas más federales, más diversación de caudales públicos, no tenía ni para comer. Pero me acuerdo que en ese momento hay un pibe que es mi amigo y que no lo voy a nombrar obviamente, que está en Estados Unidos, que él sufrió algo parecido a lo mío, nada más que está en Estados Unidos. Le dice, encontrémonos en Uruguay. Le digo, cabezón, no puedo, no tengo los recursos. Me dice, vos, tranquilo, te voy a mandar todo y te vas a venir a Uruguay. Me voy a Uruguay y me acuerdo que gente del ACNUR me quiere refugiar, quiere que sea un refugiado político. Claro, acá yo tenía a mis hijos y tenía a mi señora en aquel momento y no accedo. Entonces, no quedaba otra que poner el pecho acá o salvarme solo en Uruguay yo y de ahí que el ACNUR me saque para otro país. Lo cual dije que no. Tampoco muchos saben que estuviste casi a punto de irte del país por intermedio del ACNUR y recuerdo esa charla que tuvimos en Montevideo casi a último momento donde me dijiste yo no me quiero ir yo me quiero quedar en Argentina y la quiero pelear acá. Tenías razón, te quedaste, la peleaste, te formaste como un profesional de periodismo y en el fondo les ganaste. Ya nadie se acuerda de ellos. Son un... Son la nada misma, no existen ya. Él protegió a su esposa y a sus hijos. Nunca pensó que se iban a meter con su padre. Había embarcado a mi viejo. Mi viejo taxista. Suben dos tipos con mucha pinta de poli suben al taxi. Apenas se suben al taxi lo enfierran y le dicen dame los documentos. Claro, ese día no estaba mi viejo. Estaba el relevo de él. Y él, claro, el compañero de mi papá le da el documento y le da la billetera con la plata. Dijo, no te equivoco, que no somos delincuentes. Dame el documento. Y cuando le dijeron que se trataba de otra persona le dijeron mandale a decir al hijo de puta ese que le gusta denunciar policías que ya lo vamos a agarrar. Y lo largaron en... en una villa. ¿Qué pasó por la cabeza cuando... te cayó la ficha de que estaban por matar a tu viejo? Mucho miedo, mucho dolor, mucha impotencia. Al tiempo, la madre de... la abuela de mis hijos aparece calcinada en una cama. Cuando va la policía científica a ver el lugar estaba todo baldeado, todo movido, todo corrido. Lo cual no se pudo determinar qué fue lo que pasó. Con mucho criterio ahí, hoy, y después de mucho tiempo ya que pasó, entiendo la postura de la madre de mis hijos, lo cual ahora viene por los chicos. Y de ahí tuve que salir. Y... los pibes míos eran chicos y me fui. Pero claro, no me podía acercar a nadie. Si yo me acercaba a alguien, corría peligro. Me acuerdo que fueron meses durísimos, pero re duro. Re duro, pasaron un montón de cosas en la cabeza mía, locuras. Pero yo tenía un solo objetivo que era no me tenía que acercar a nadie que yo quiera porque sabía que le iba a pasar algo. Sin duda, la bonaerense me estaba persiguiendo ya. Y digo la bonaerense porque eran muchísimos, ¿eh? Algunos porque me seguían y otros porque no se metían. ¿Entendés? Es por acción o omisión el tema. Pero mi cabeza tenía un precio. Y mirá qué precio tendría que después me enteré que mi intendente ofrecía plata por mi cabeza a gente que me conocía a mí. Entonces dije, bueno, loco. Acá hay una sola forma. O muero y muero en mi territorio o me escapo. Y decidí quedarme. Un día me localiza y es acá cuando quiero... Muchos hablan mal de él y todo lo demás. El verdadero... La persona que me salvó la vida se llama Rolando Graña. Rolando Graña es un periodista reconocido que no sé por qué. vaya a saber por qué apareció en mi vida. Un productor de él me conoce en la calle y ella me había hecho una nota hace años atrás cuando había pasado esto. apenas había pasado. Rolando Rolando año 2000. Ahí me dice que yo no puedo estar así y me lleva con él. me dio contención me dio estudios me dio todo. Y el objetivo mío era uno solo siempre fue uno solo. Vengar uno por uno de los que me había hecho daño pero vengar en el sentido de sacarle la careta y de hecho lo hice. ¿Por qué? Porque mi primer laburo que me dieron me acuerdo cuando estudiaba era hacer cámaras ocultas. Uno por uno fui volteándolo uno por uno uno por uno era lo que yo quería. Ahí me meto en el mundo de los medios. Y me acuerdo a mis hijos no los vi desde su niñez allá pibes grandes. yo nunca voy a olvidar y del abrazo que me di con mi hijo cuando yo no me acordaba la voz de él. Pero bueno cosas que pasaron que para mí quizás ustedes no lo sepan es muy difícil porque detrás de esta cámara está mi hijo. Decisiones que tomé que si vos me preguntás lo volverías a hacer mira porque es la pregunta que todos me hacen lo volvería a hacer pero tomaría los recaudos para que la gente que no quiero que quiero no termine pasando lo que pasó. Hubo mucha gente lastimada y herida por mi culpa mis hijos la madre de mis hijos la abuela de mis hijos mi familia mucha gente pero mi objetivo era defender a mi compañero lo que uno dice siempre porque vos el compañero en policía tuyo el que sale a recorrer el que está con vos el que se caga tira en la calle es tu hermano es tu familia es el tipo que se va a poner delante tuyo para que no te maten a vos se va a morir él entonces mi condición siempre fue clara la sangre de un compañero no se negocia no se negocia obviamente se acercó un montón de gente para negociar conmigo lo cual no hay nada para negociar por eso cuando yo digo que no hablo de política y que no hago política porque no creo en nadie y cuando muchos de ustedes me escriben y me preguntan che ¿no tenés miedo? cuando le sacan los hijos te salga tu mujer el arraigo tener que estar en situación de soledad constantemente pues ya me había matado es decir miedo no tengo la verdad que no no lo tengo muchos me dicen también no extrañar perdí eso ese sentido lo perdí el sentido de extrañar de necesitar de algo lo perdí lo perdí por eso es que muchas veces me dicen sofrí o soy solitario sí soy solitario me obligaron a esto me obligaron a ser solitario y vos me decían ¿no extrañás? no me acostumbré a vivir sin mis hijos sin escucharlo sin verlo ¿se entiende? porque no extraño a nadie extraño a nadie el ser que más sabía en esta tierra fue mi vieja se murió y si vos me preguntás la extrañidad y siento su ausencia pero puedo seguir toda una vida es triste pero es mi verdad entonces me dicen ¿quién soy? soy una persona que normal que conoce mucho el territorio conoce mucho de pobreza conoce mucho de injusticia conoce mucho de traiciones conoce mucho de todo un poco soy una persona que conoció el mundo del youtuber y lo que más me gusta de todo esto es que hay un montón de gente que me mira que le interesa el contenido mío que le interesa saber de mí lo que hace muchos años atrás no le interesaba a mucha gente entonces por eso es que hoy rompo este silencio y le digo ¿quién es Nahuel? Nahuel es este es lo que hay no hay mucho secreto ¿volverías a policía Nahuel? no ya no ¿y algún cargo político? menos porque para ser político tenés que negociar con toda la delincuencia y yo no voy a negociar muchas veces y no vos no podés no podés decir que son todos iguales no tenés que generalizar yo me siento libre y opino lo que yo quiero y por eso por eso agradezco un canal de YouTube porque nadie me puede callar porque es mi verdad yo no confío en ningún político sea de izquierda de derecha de centro de medio verde blanco celeste rojo amarillo no confío en ninguno en ninguno ¿sabés por qué? porque hablando muchas veces se la anota con el chicario con el narco con el chicario con lo que vos quieras muchos te cuentan como llegue quien los banca y vamos a hacer una cosa muchos van a querer preguntar escríbanme a Nahuel Facundo Suárez mi Instagram que voy a dejar acá abajo Nahuel Facundo Suárez cualquier duda o lo que surja me escriben a ellos respondo a todos ya nadie se acuerda de ellos son un son la nada misma no existen ya solo quiero decirte que es un orgullo ser amigo tuyo y que en tu profesión de periodista no tenés techo no lo hay para vos seguir así y te mando un fuerte abrazo y te mando